¿Qué es la democracia regional? Yo creo que esto es histórico, creo que de las cosas positivas del proceso es que habrá una gran cantidad de observadores nacionales, particularmente ASJ está desplegando más de 1.400 observadores a lo largo y ancho del país, todos los departamentos de Honduras, una delegación de más de 20 internacionales, pero también otras instancias lo tienen. Esto creo que es muy importante, pero sí fueron contundentes a decir, no vamos a oponernos a cualquier alteración al Estado de Derecho en el país. Y esto porque hay algunas dudas respecto a otras instancias como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, que obviamente ellos se nombran dentro de dos años, pero que de repente pueden haber algunas voces, ¿verdad? que tratan de generar alguna incertidumbre y alguna duda sobre esos temas. El gran problema es que tenemos que ser claros. Estamos hablando de un nuevo sistema de transmisión. La ley establece que tres horas después el Consejo deberá de dar los resultados. Sin embargo, la experiencia en el proceso primario nos dijo lo contrario y el agente se empieza a alterar. Claro, preocupa el hecho de que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, dos horas después empezarán a dar los resultados. Las preguntas son, esas encuestas de boca de urna son producto de una muestra ponderada y no queremos entrar a los problemas del pasado, donde una radioemisora decía un dato, otro decía otro y entonces eso genera convulsión. Convulsión cuando hay una sociedad donde lamentablemente no hay confianza, todo mundo desconfía de todo y eso puede generar algún tipo de violencia. Por eso el mensaje es paciencia, hay que esperar los resultados oficiales. Y el otro tema importante fue que sea con consenso, que sean los tres concejales los que puedan salir a dar los resultados y no tener esos que hemos visto lamentablemente, donde sale uno, salen dos. Nos parece que este es un tema de país y ese es parte de lo que le exteriorizamos y yo confío que ellos también hayan dialogado. El tema aquí es el tema de la importancia que tiene Honduras ante Estados Unidos. No podemos desconocer esto. Estados Unidos es un socio clave, somos el socio comercial, es nuestro socio comercial más importante. Y al margen de ideologías y al margen de cualquier situación que se haga, tenemos una cantidad de hondureños allá. El tema migratorio es un problema serio. Así es que yo creo que los mensajes han sido muy divulgados. Creo que hay una lectura que no es la correcta porque es que a veces hacemos lectura sin conocer el contexto. Y a veces nos referimos a esto, pero no conocemos el contexto de lo que hubo, los días previos, las horas previos. Y bueno, entonces por eso se hizo. En ese momento se hablaba de un conteo de las actas. Los partidos políticos lamentablemente en su desorden no fueron capaces de tener sus actas. Y el mensaje del gobierno de Estados Unidos en ese momento era ir y decir que se tenía que volver a contar las actas. Pero eso se malinterpretó. Y yo creo que eso es correcto. Deberían de, todos los partidos tienen que tener la capacidad. Mire, que no nos vengan con cuentos esta ocasión. Ningún partido de que hay fraude. Porque al final la regla del juego la definieron ellos. La definieron tres partidos en el Congreso. Y cualquier situación que pase, a diferencia del proceso anterior donde Libre no tenía participación. En esta ocasión Libre ha sido partícipe de todas las negociaciones. Y las reglas de juego las construyeron juntas. Entonces esa fue un poco la diferencia. Estados Unidos obviamente no va a intervenar. Ningún gobierno extranjero debería de hacerlo. Ni de manera fáctica, ni de manera visible. Ese es un proceso de los hondureños. Los hondureños debemos de salir a votar masivamente y respetar los resultados. Lo que ellos se están planteando, yo creo que la importancia es que haya transparencia. Y que se haga. Y claro, hay que evitar eso. Sí, es un tema que hay que evitarlo. Porque de manera científica hay demostraciones en Honduras de que el comportamiento del votante rural es diferente al votante urbano. Eso es normal y de eso podemos hablar muchísimo. Si empieza el próximo proceso y se procesan las actas de Tegucigalpa y las actas de San Pedro Sula, ahí vamos a tener un gran problema. Pero yo confío que el Consejo, de manera científica, cuando empiece a dar los resultados de manera ponderada, incorporará los votos rurales y los votos urbanos. Entonces lo que se quiere es que no haya manipulación de acciones partidistas, sino más bien que este es el proceso de todos los hondureños y que queremos pagar.